El que envejece sin darse cuenta Y los viejitos arrugaditos desafinarán Añoraremos a que saltar de la juventud Cuando veas a luz y las chiquilinas ya no nos pedirán El teléfono del paisandú Será muy triste envejecer sin una ilusión Hay solamente una esperanza, la imaginación Es imposible retener la juventud en un puño Es como arena, cuanto más la apretás, más se te escurre Pero si abrís la mano se te vuela Por eso el único camino posible es el futuro Y el futuro tiene cara de niño Son esos locos bajitos Con una imaginación alucinante